Bienvenido, Uriel Pineda, especialista en derechos humanos, nos acompaña para abordar uno de los temas más importantes de esta semana y es el anuncio de esta investigación por parte de la Justicia Federal Argentina. Hola, Uriel, ¿cómo estás? Hola, Cindy, muy bien, gracias a Dios. El que aparentemente no está muy bien con esta noticia es el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta iniciativa surge porque un par de abogados presentaron una denuncia ante la justicia argentina y la justicia tiene un principio de jurisdicción universal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué Argentina tiene esa potestad de investigar crímenes que se cometen incluso fuera en su territorio? Bien, digamos que desde muy poco después de la Segunda Guerra Mundial hay un compromiso internacional de los estados de juzgar los crímenes más graves cometidos contra la humanidad y es así que nace el principio de jurisdicción universal y hay varios precedentes alrededor del mundo en este sentido. En un primer momento Israel lo implementó respecto de Adolf Eichmann, por ejemplo. Más adelante encontramos cómo en el caso de Guatemala y en el caso de El Salvador, España ejerció la jurisdicción universal. Vimos cómo España también pretendió ejercerlo en contra de Augusto Pinochet por los crímenes cometidos durante su dictadura Chile y también Argentina tiene precedentes respecto de crímenes cometidos en la dictadura de Francisco Franco en España. Entonces vemos cómo esto lo que hace es brindar una alternativa de acceso a la justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad o de genocidios, en algunos casos, para garantizar a las víctimas justamente esto, el acceso a la justicia o algún escenario o alguna posibilidad de obtener justicia a pesar de el transcurso del tiempo y sobre todo de los aires de impunidad que se pueden respirar en algunos países. Se conoció que una de las primeras acciones por parte de la justicia argentina fue solicitarle a la justicia nicaragüense enviarle un exhorto, dice, en donde no sé si básicamente lo que hacen es como preguntar, indagar si en Nicaragua ya existe algún caso abierto en torno a este tipo de delitos. ¿Qué debería hacer o en este momento cuál es la postura del régimen nicaragüense, de la justicia que está optada por el régimen nicaragüense? Bien, es que esto forma parte de lo mismo, por decirlo de alguna forma, para integrar los elementos y que haya materia jurídica para el ejercicio de la acción penal, en este caso de la jurisdicción universal, lo que hay que descartar y demostrarlo jurídicamente es la inactividad de las autoridades judiciales en Nicaragua. Esto, desde luego, ante la denuncia tanto de instancias internacionales en materia de derechos humanos como de diferentes organizaciones y personas que se asumen y son víctimas de la represión del régimen. Entonces existe el deber del Estado de investigar y sancionar a los responsables. Si esto no ha ocurrido, lo que existe es una omisión por un colapso, en este caso sustancial, de la administración de justicia. ¿Y por qué me refiero a un colapso sustancial de la administración de justicia? Porque de conformidad lo que establece el propio Estatuto de Roma, cuando un país no tiene la capacidad o la libertad de procesar y enunciar a las personas que cometen estos graves crímenes, entonces deben de activarse instancias internacionales. De manera tal que el requerimiento hecho por autoridades argentinas lo que viene es a verificar, a constatar que efectivamente en Nicaragua existe un colapso sustancial de la administración de justicia, por lo que es imposible acceder a la justicia para las víctimas en ese país. Y se habilita en ese sentido la posibilidad material de que se inicien acciones, no solo desde el ámbito investigativo, sino que también pueda eventualmente enfrentar la justicia no solo Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino cualquier persona que dentro de la aplicación de esta política gubernamental, de esta política de Estado para perseguir, reprimir, torturar a los opositores en Nicaragua, tenga vinculación a un proceso penal en Argentina. ¿Qué viene después de eso? ¿Es posible para Argentina como país soberano continuar con sus investigaciones independientemente de que el régimen se oponga a ello? Bien, recordemos que el objetivo principal es procesar a quienes resulten responsables, ¿verdad? En ese sentido, primero debe de integrarse la documentación pertinente que acredite la posible comisión de crímenes de lesa humanidad y hecho eso debería de iniciar el proceso. Para que inicie ese proceso, naturalmente las personas señaladas deberían de estar en todo caso en Argentina. Como esto no es posible, porque naturalmente Daniel Ortega ejerce de facto la presidencia en Nicaragua, lo que va a ocurrir es que habrán requerimientos de justicia, de la justicia argentina, sobre un proceso de extradición y esto no necesariamente hacia Nicaragua. Es decir, lo que va a ocurrir es que Daniel Ortega, Rosario Murillo, o quien derive, digamos, con señalamientos de responsabilidad o con naciones en este proceso, van a convertir de Nicaragua una cárcel para ellos. ¿Por qué? Porque al momento que salgan a cualquier país de la región, a cualquier país del continente, incluso cualquier país europeo, lo que va a ocurrir es exactamente lo mismo que ocurrió con Pinochet cuando salió de Chile y estuvo en Inglaterra. España hizo el requerimiento de extradición. Entonces, si la desconfianza imperante en Nicaragua hace que la pareja presidencial no salga, ahora tienen muchas más razones para no salir de Nicaragua. Porque si este proceso avanza, lo que puede implicar o lo que puede impactar es que al momento en que pongan un pie en territorio extranjero, pueden ser requeridos por autoridades argentinas en un proceso de extradición. ¿Qué hay de las víctimas, de las personas que quieran brindar su testimonio a la justicia argentina sobre los que vivieron? ¿Eso va a ocurrir? ¿Cuáles son como los plazos, digamos, de tiempo? Bueno, más que los plazos, aquí lo importante es la articulación de acciones. Yo haría un llamado, sin lugar a duda, no solo a la clase política, sino también a organizaciones de víctimas, a organizaciones defensoras de derechos humanos, a establecer un canal, un puente de comunicación con los actores que en Argentina están impulsando este proceso. Miren, al final del día es un proceso penal como cualquier otro, naturalmente guardando las distancias de las dimensiones y el alcance, pero no puede haber un proceso penal sin víctima. Argentina no es uno de los destinos de este éxodo que hay sobre de nicaragüenses víctimas de la represión y por tanto se necesita superar, digamos, para mantener viva la noticia, para mantener viva la acción, esa brecha geográfica. De manera tal de que el establecer contacto, el suministrar información, el suministrar testimonios a estos actores, lo que permitirá es un ejercicio de documentación en Argentina que permita, digamos, hacer avanzar el proceso. Este proceso naturalmente va a tener algunos demoles, como el hecho de que habrá que, o sea, podrá iniciar una vez que esté, por así decirlo, la pareja presidencial en Argentina. Hasta ese momento podríamos decir que inicia un proceso, pero mientras inicia ese proceso, esta pretensión de las autoridades argentinas puede ser un ejercicio de documentación importante, pero la gran diferencia es que está. O sea, hemos hablado de la documentación de violaciones a derechos humanos ante la Comisión Interamericana, ante la propia alta comisionada en su momento, etcétera, etcétera. Pero ahí solo se buscaba la determinación de la responsabilidad del Estado de Nicaragua por incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Aquí no vamos a hablar de violaciones a derechos humanos, aquí vamos a hablar de crímenes de lesa humanidad y aquí vamos a hablar de grandes crímenes, digamos, tortura, desaparición, etcétera, que ha perpetrado el régimen, que ya no buscan la determinación de la responsabilidad del Estado, sino la determinación de la responsabilidad individual, tanto Daniel Ortega, como Rosario Murillo, mandos policiales, etcétera. Entonces, esa es la gran diferencia y este ejercicio de documentación es distinto, porque no busca acreditar un contexto que, si bien es importante, también busca acreditar, dar rostro a la víctima y busca acreditar el dar rostro a los responsables directos de estos víctimas. ¿Cuál es tu valoración sobre esta iniciativa? Me imagino, algunas personas pueden preguntarse acerca de la credibilidad, por ejemplo, de la justicia argentina como para llevar este tipo de casos, y también teniendo en cuenta los precedentes, como por ejemplo el caso de los crímenes cometidos por el franquismo en España. ¿Cuáles son tus expectativas y cómo ves esta iniciativa? Bien, yo creo que es un gran paso para el tema del acceso a la justicia. ¿Por qué digo esto? A ver, si lo vemos en un sentido primario, en Nicaragua no hay condiciones para que se lleven a cabo un llamado a cuenta a las autoridades responsables. Esto tendría que esperar, en todo caso, una alternancia democrática y, consecuentemente, un mecanismo de justicia transicional. La otra gran alternativa internacional para llamar a cuentas a los responsables de estos crímenes tendría que ser, en todo caso, la Corte Penal Internacional. Nosotros no somos suscriptores del Estatuto de Roma y el hecho de que Rusia sea parte del Consejo de Seguridad garantiza un veto para el régimen y que el Consejo de Seguridad, a su vez, no pueda derivar a la Corte Penal Internacional esta situación como sí está ocurriendo actualmente con el tema de Venezuela, por ejemplo, porque ellos sí son suscriptores del Estatuto de Roma. Entonces, la única alternativa que nos quedaba mientras el régimen estuviera en el ejercicio del poder y considerando el contexto internacional era, básicamente, que se ejerciera internacionalmente el principio de jurisdicción universal, que habían dos o tres opciones. Y esta es la que, finalmente, se está materializando y por eso creo que es un gran paso. ¿Qué es lo que puede pasar? Naturalmente, no estamos hablando de un corte de temporalidad inmediato donde podamos ver que se ha llamado a cuenta, pero sí se va cerrando el espacio para el régimen en cuanto a que habilita una posibilidad muy grande de ser requerido por la administración de justicia en Argentina, de manera tal que está convirtiendo a Nicaragua en este momento en su cárcel. Eso, por un lado. ¿Cuál es la razón por la cual otros países, por ejemplo, no han intentado iniciativas similares como pensemos Costa Rica, aparte de los demoles jurídicos que pueda haber? El riesgo de que un país emprendiera una acción de esta naturaleza era bilateralizar el conflicto. Entonces, la reacción del régimen es justamente desacreditar o entrar en conflicto con Argentina y desacreditar el proceso, porque es la única herramienta, es la única acción que le queda en este momento para tratar de desvirtuar el llamado a cuentas que se está haciendo en virtud del principio de la jurisdicción universal. Vimos el caso reciente, por lo menos en mi caso en particular, de los crímenes cometidos por el franquismo. ¿Podemos tener la esperanza de que en un futuro, aunque no sea inmediato, como ya explicabas, se pueda ver esa especie de catarsis y de sentimiento de que se logra justicia para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua? Yo creo que hay que ver las cosas en las líneas de tiempo. Es decir, hace posiblemente 20 años era impensable en Chile que se iban a ver procesos contra funcionarios o altos funcionarios de la dictadura de Pinochet. Finalmente, aunque de forma muy lenta y muy gradual, se está haciendo un llamado a rendición de cuentas. En el propio Argentina también se hizo respecto de la dictadura de Videla. Y estos mecanismos, digamos, cada vez es más insostenible la impunidad respecto de graves violaciones a derechos humanos. Entonces, el tiempo de alguna forma nos favorece porque el contexto internacional hace que la comisión de crímenes de lesa humanidad sea inaceptable. Es una situación inaceptable y parte de lo que justifica la permanencia en el gobierno del régimen Ortega Murillo es justamente eso. A diferencia de los años 90 que se dio esta transición democrática donde se ponderó la democracia respecto de los crímenes de guerra que se cometieron de un lado y del otro ahora ya esto resulta inaceptable y es por eso que se aferran al ejercicio del poder porque no pueden asegurar su impunidad. Entonces, lo que yo veo es que aunque lo que tratan de hacer ellos es ganar tiempo, permanecer en el ejercicio del poder porque es la única manera que tienen de asegurarse la impunidad eventualmente, ya sea por la ley de la vida o por el contexto que pueda surgir en Nicaragua sí va a haber inevitablemente un llamado a cuenta no sé si al propio Ortega le alcance la vida porque ciertamente no tiene un nivel de salud muy alto cada vez sale más deteriorado y se ve en condiciones, digamos, de salud más deterioradas sin lugar a duda pero sí va a alcanzar a mucha gente que en este momento ha operado esta política de represión y eso el pueblo de Nicaragua debe tener una garantía y no se trata de mantener viva la esperanza de justicia se trata de que cada vez es más difícil sostener un sistema de impunidad en las condiciones de la presión internacional que enfrenta Nicaragua en este momento. ¿Podría el régimen en su afán por mantener esa impunidad boicotear de alguna manera este proceso que ha iniciado o realmente estamos viendo una iniciativa que va en firme a largo plazo? No boicotear porque hay que tener presente que las acciones emprendidas por el Poder Judicial por la Fiscalía en Argentina son instancias autónomas y que gozan de mucho mayor prestigio del que puede tener este tipo de autoridades en Nicaragua aunque tengan sus demoles, aunque tengan limitaciones en este aspecto hay una señal política bien interesante quien ejerce el poder ahorita en Argentina es la izquierda es un gobierno ideológicamente más cercano al régimen Ortega Murillo de manera tal de que si Argentina enfrentase a una transición democrática digamos un bloque de derecha pues la tendencia sería a que el interés político se acentúe de manera tal de que yo considero que va a ser sostenida la presión de parte de estas autoridades argentinas y que tienden a sobrepasar cualquier vaivén político que pueda haber en Argentina y eso no es una buena noticia para el régimen porque ya en el continente se establece un precedente y se establece una acción en contra del régimen por los crímenes de lesa humanidad cometido pero esto es ya a título personal busca la determinación de la responsabilidad penal de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus colaboradores en esta implementación de una política de persecución contra cualquier asomo opositor en Nicaragua contra cualquier persona opositora de manera tal de que aunque haga esfuerzos por bilateralizar el conflicto por tratar de desvirtuar la tensión de descalificar de lo que sea me parece que es un paso sólido y es así como lo debemos de entender y nuestra responsabilidad como actores como juristas, como víctimas, etc. debe ser ayudar o ayudar y brindar insumos a este proceso buscar acercamiento para que se impulse de la manera más consistente posible Gracias, Uriel, por esta entrevista Saludos